Hola, este es el segundo video de la lección 6 del curso de visión por computadora en donde vamos a presentar o repasar, no sé, dependiendo de cada quien la herramienta matemática de métodos numéricos conocida como la descomposición de valores singulares vamos a hablar singularidades de la descomposición de valores singulares y a partir de ahí vamos a repasar los conceptos de espacios de una matriz en particular el espacio columna y el espacio nulo esta es una herramienta bastante utilizada para resolver el problema de los mínimos cuadrados que ya topamos la vez pasada es una de las herramientas de métodos numéricos más robustas para resolver sistemas de ecuaciones lineales en español lo vamos a conocer como descomposición en valores singulares o dvs pero en la literatura ustedes lo van a encontrar con muchísima frecuencia como el svd o singular value de composition es bueno en realidad el proceso numérico que ocurre en el svd no nos concierne ahora para eso pueden revisar libros como el numerical recipes nos interesa más cómo funciona este tipo de o más bien no cómo funciona sino cómo usar este tipo de descomposición numérica la ventaja que tiene el método es que nos permite resolver sistemas de ecuaciones lineales con una matriz muy mal portada ya sea totalmente singular o sea que en realidad el sistema de ecuaciones no tiene solución porque precisamente en la ecuación digamos ax más b donde a es un vector a es una matriz bueno pongámoslo así ax igual b más bien vimos en el video anterior que esta parte la podemos interpretar como una combinación lineal de las columnas de a ok entonces las columnas de a me engendran un espacio todos los vectores columna de a yo los combino linealmente con x para llegar a b de hecho lo que ando buscando es cuáles son esos coeficientes por los que tengo que combinar linealmente a para llegar a b pero es posible que b se encuentre fuera del alcance de a o sea que el espacio engendrado por a no incluye a b ok eso cuando eso ocurra es lo que vamos a tener matrices singulares ok o incluso que b se encuentra o la si esta expresión numéricamente se encuentra tal que b está muy 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 cerca del plano pero no eso es lo que llamamos una matriz cercana a singular bien hay otros métodos numéricos eliminación gaussiana o descomposición lu que se usa para resolver estos sistemas de ecuaciones lineales porque recuerden que calcular la inversa de una matriz es una operación no solo cara computacionalmente sino inestable computacionalmente inestable numéricamente entonces la iluminación de gauss uno la puede usar cuando uno sabe que este sistema tiene una solución muy clara y va a estar numéricamente bien definido bien portado cuando eso ya no ocurre ya recurre uno a otro tipo de soluciones soluciones como la descomposición lu la descomposición qr pero aún así cuando esos métodos no funcionan bien estamos con problemas numéricamente inestables entonces siempre la descomposición de valores singulares funciona bien por supuesto el algoritmo de descomposición de valores singulares es más caro que lu es como eliminación gaussiana pero para ganar precisión o ganar estabilidad del método numérico es con frecuencia preferible usar la descomposición de valores singulares otra ventaja cuando estamos solucionando problemas de este tipo la descomposición de valores singulares me va a decir cuál es el problema e incluso aunque haya un perdón aunque haya un problema me va a proveer una solución qué quiero decir con esto es posible que por como esté planteado el problema yo tenga infinitas soluciones que ahora vamos a ver por qué esto puede ser el caso entonces cuando tenga infinitas soluciones la descomposición en valores singulares me va a permitir darme una solución que tiene otra característica además o sea yo regularizo el problema de las infinitas soluciones voy a decir bueno deme la solución que tenga la magnitud más corta por ejemplo o sea deme el vector x que tenga la magnitud más corta eso sería una forma de regularizar no quiero entrar por ahora en detalles porque eso lo vamos a ver en la segunda parte del video pero bueno si tengo infinitas soluciones él me va a dar una sola o incluso si no tengo soluciones él también me va a dar digamos una eventual solución que no es solución directa pero que me minimiza una posible definición de error ok de nuevo no vamos a ver cómo se calcula la descomposición en valores singulares porque ese es un problema de métodos numéricos pero vamos a ver cómo usar la descomposición de valores singulares descomposición de valores singulares es un principio de descomponer una matriz A como un producto de tres matrices ok la matriz no tiene que ser cuadrada es una matriz de M por N la matriz U va a ser una matriz de M por N columnas y las columnas son ortogonales entre sí aquí no puedo hablar vean que esta no es una matriz simétrica tengo M por N así es que a pesar de que U transpuesta por U me dé el vector identidad U por U transpuesta no necesariamente me da la identidad ok aquí estoy hablando de que las columnas son ortogonales de U V es una matriz diagonal o sea tiene ceros en toda su diagonal y de hecho los elementos de esa matriz los voy a denominar como los valores singulares ok los valores singulares nunca son negativos y por último esta matriz V que aquí aparece transpuesta es una matriz cuadrada de N por N como esta matriz cuadrada ella sí es tiene filas y columnas ortogonales ok pero es al ser cuadrada que puedo hacer eso con U no puedo decir eso ok de nuevo recuerden que estamos queriendo resolver sistemas de la forma A por X igual B ok B es un vector X es un vector A es la matriz ok yo puedo tener sistemas que tienen más ecuaciones que incógnitas ok por ejemplo la lección pasada que estábamos viendo como buscar correspondencias de imágenes yo puedo tener muchas más correspondencias que que dimensiones tiene la imagen entonces por ejemplo tengo dos dimensiones pero tengo 100 correspondencias entonces tengo un sistema de ecuaciones sobredeterminado ok que tengo muchas más filas aquí que columnas que el número de columnas de esta matriz es igual a la dimensión del vector X que ando buscando bien en este caso todas las columnas de U cuando yo haga la descomposición de valores singulares esta descomposición se asegura que todas las columnas de U son ortogonales entre sí ok V sigue siendo ortogonal entre sí y W ahí podrá hacer que tenga algunos elementos cero la mayoría tal vez no yo también puedo tener sistemas subdeterminados o sea de nuevo AX igual B yo puedo tener menos ecuaciones que incógnitas en ese caso aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente tengo menos filas que columnas voy a obtener una matriz U pero solo si aquí tengo M filas aquí llego hasta M y estas columnas en esta submatriz cuadrada son ortogonales entre sí las columnas de esta submatriz todo lo que está aquí de hecho va a ser cero ok y de hecho los valores singulares que por convención se ordenan de mayor a menor o sea todas estas columnas están hechas de tal forma que esta cosa quede ordenada de mayor a menor los últimos valores singulares correspondientes a estos vectores ceros también van a ser cero ok eso nos va a ocurrir con los sistemas subdeterminados bien esta descomposición de una matriz como vamos a apuntarlo por acá la descomposición es U por V por V transpuesta U por W perdón por V transpuesta es una descomposición única excepto que yo puedo permutar las columnas correspondientes de U con los elementos de W y las columnas de V o sea si yo hago un cambio de dos posiciones de U hago el cambio en las mismas dos posiciones de W y hago el cambio en las mismas posiciones de V esas transposiciones pues no cambian la descomposición como en principio yo busco siempre ordenar los valores singulares de mayor a menor casi que se restringe bastante como es la la descomposición en cuanto a esta posibilidad de variación digámoslo así el detalle es que a veces puedo tener valores singulares iguales o sea no todos los valores singulares van a ser diferentes entre sí y si tengo valores singulares iguales pues las filas y columnas correspondientes a esos valores singulares podrían estar permutadas ok de hecho cuando tengo valores de W idénticos yo puedo no solo permutar las columnas correspondientes sino que puedo agrupar esas columnas y rotar digamos de forma rotar en el en el subespacio que es que esos columnas de U y V me engendren que sean correspondientes al mismo valor W bien entonces para todo fin práctico lo que podemos definir es que nuestra matriz A tiene una descomposición única que yo puedo utilizar ok ya he insistido varias veces desde el video anterior de que lo que hace X es combinarnos linealmente los vectores columna de A ok y lo que andamos buscando es esos coeficientes de X que me combinan linealmente las columnas de A para alcanzar un determinado vector B a esto lo podemos interpretar también como que esto me está haciendo un mapeo lineal del vector X al vector B ok X puede tener N dimensiones ok el vector B como lo que lo que estamos haciendo es combinando linealmente los vectores columna de A pues el vector B va a tener las mismas dimensiones en principio que los vectores columna ok ahora dependiendo de si yo tengo un sistema sub o sobre determinado o exactamente determinado así va a variarme las dimensiones o los cambios de dimensiones que existen entre X y B ok vamos a ver yo voy a tener siempre una solución siempre y cuando B se encuentre en el alcance de A ya vimos que el alcance es el espacio que se engendra con las columnas de A ok ahora o sea eso lo podemos ver de esta forma la combinación lineal de todas las columnas de A esto me engendra un espacio y eso es lo que vamos a llamar el alcance de A que lo vamos a denotar aquí como C de A este alcance de A es un subespacio de RM donde M es el número de 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 filas que tiene A ok el número de columnas linealmente independientes es lo que vamos a llamar el rango de A ok si la matriz no es nula por supuesto que entonces nuestro rango va a estar entre 1 y el mínimo de filas y columnas de esa matriz ok vamos a definir ahora el concepto de espacio nulo que es importante para entender cuando un sistema puede tener infinitas soluciones vamos a tomar este sistema particular este sistema de ecuaciones particular donde A por X es igual a 0 ok hay una solución trivial que es hacer X igual 0 ok si hago X igual 0 obviamente esto es solución pero nos interesan las posibles soluciones donde X no sea 0 y aún así la solución me de 0 o sea combinar los vectores que están aquí de forma tal que me de 0 observen que por la definición de independencia lineal si todas las columnas de A fueran linealmente independientes la única forma de hacer esto es con X igual 0 ok pero si yo tengo las columnas de A con dependencia lineal entonces voy a tener diferentes soluciones para lograr esto ok entonces asumamos que vamos a tener un vector que me soluciona este problema ok o sea que A por X1 me da 0 yo voy a poder escalar X1 y la solución también me va a dar 0 ¿por qué? porque A por C1 usando propiedades de escalamiento es lo mismo que C por A por X1 y yo sé que esto me da 0 y si yo escalo el vector 0 me da 0 ok entonces si yo tengo un vector X1 también sus escalamientos me dan 0 si yo tengo un vector X2 que también da 0 entonces cualquier combinación lineal de X1 y X2 la solución también me va a dar 0 ok aquí vean que ya estamos como empezando a engendrar otro espacio todas las combinaciones lineales de X1 y X2 donde X1 diferente de X2 me solucionan a este a X igual 0 entonces cualquier combinación lineal de ellos también ¿por qué esto? porque bueno esto es distributivo entonces puedo poner por allá y esta cosa sé que me da 0 y esto también me da 0 y si yo sumo dos ceros pues me sigue dando 0 ok pero entonces aquí empieza lo interesante si yo tengo vectores que me solucionan esto esos vectores me van a engendrar un subespacio que es lo que voy a llamar el espacio nulo de A ok entonces voy a tener todo un conjunto de vectores que me solucionan exactamente esta ecuación que no son 0 y a ese espacio de vectores le voy a denominar el espacio nulo de hecho la dimensión de ese espacio nulo lo vamos a denominar la nulidad de A ok esa nulidad puede ser 0 si tenemos todas las columnas de A linealmente independientes pero puede llegar a ser hasta toda la matriz A es nula digamos la suma del rango de A recuerden que el rango de A es el número de columnas linealmente independientes más la nulidad va a ser exactamente igual a n que es el número de columnas que tiene A bien si A es cuadrada y con rango n entonces tengo nulidad 0 ok la matriz no va a ser singular es invertible y esto tiene una única solución ok solo el 0 se va a mapear a 0 en ese caso ya les expliqué por qué cuando tenemos sistemas así de bien portados es mejor usar la descomposición LU porque es mucho más rápida bien en en algunos problemas uno puede cerciorarse por cómo se o de dónde provienen las matrices si uno puede usar o más bien si las matrices van a estar por construcción bien condicionadas como para poder usar el método LU en bastantes de las cosas que ocurren en visión por computador no tenemos ese control así es que requerimos algo más robusto y por eso estamos viendo la descomposición de valores singulares si A tiene nulidad mayor que 0 ok o sea que tiene un rango menor que el número de columnas entonces pueden pasar dos cosas tenemos muchos vectores B que no producen solución esto es de hecho cuando B se encuentra fuera del alcance de la función y tenemos vectores B que producen como solución un infinito número de soluciones de hecho un subespacio completo en la descomposición de valores singulares lo bonito es que la la matriz U de nuevo vamos la matriz A la vamos a representar como U por W por V transpuesto pues resulta que las columnas de U que estén asociadas con valores singulares que no sean 0 me conforman el espacio columna que es prácticamente el alcance de la matriz A ok esas columnas de U me dicen directamente las columnas de U que no tengan un valor singular correspondiente igual a 0 entonces cuando cuando tengo eso yo sé automáticamente cuál es el alcance de esa matriz ok y las columnas de V me engendran de una vez el espacio nulo ok y usualmente para bueno estas columnas de W las que me engendran en el espacio nulo son aquellas que tienen valores singulares nulos de nuevo W es una matriz de valores singulares V1 V2 V3 digamos en tres dimensiones ok si W3 fuera 0 si esta cuestión fuera 0 entonces yo sé que la tercera columna de V me engendra el espacio digamos que V2 y V3 fueran 0 entonces yo sé que las columnas 2 y 3 de V me engendran el espacio nulo y también sé que la primera columna de U me engendra el espacio columna o el alcance de la función ok si A es cuadrada entonces las tres matrices también van a ser cuadradas hay algo que estoy esperando explicarles que no lo veo y es supongo que ya viene bien la ventaja bueno sabemos que V es ortogonal y que V también es ortogonal con eso se me simplifica bastante el cálculo de la inversa ¿por qué? porque yo sé vamos a verlo yo sé que A es igual a U por W por V transpuesto ok voy a multiplicar ambos lados por U transpuesto ok si multiplico ambos lados por U transpuesto multiplicamos por U transpuesto al multiplicar U transpuesto por U eso me da la matriz identidad ok al multiplicar aquí por la inversa de W la inversa de una matriz diagonal es muy simple de calcular porque simplemente tengo que hacer uno entre cada uno de los elementos de la diagonal y ya esa es la inversa ok al multiplicar aquí la inversa de W por W esto también se cancela y al multiplicar aquí por W entonces aquí me queda la matriz identidad de tal modo que esto es la matriz inversa esto es A sub menos uno que lo tenemos aquí bien en general esa es la forma de calcular la matriz inversa el problema lo tenemos cuando tenemos valores singulares iguales a cero que la matriz esta que tenemos acá pues yo no puedo hacer uno entre cero lo que uno hace usualmente es con descomposición de valores singulares es que cuando aquí WJ es igual a cero en vez de poner infinito vamos a poner cero ok y al hacer esa pseudo inversa que estamos construyendo allí vamos a obtener resultados muy interesantes bien de hecho a través de estos valores singulares vamos a poder definir cuál es el número de condición de la matriz recuerden que el número de condición lo que me dice es que tan bien o mal portada es una matriz si tomamos el valor más grande el valor singular más grande lo dividimos entre el valor singular más pequeño mientras más grande sea este valor new pues más mal portada es la matriz ok de hecho cuando new tiende a infinito es porque la matriz es singular y eso lo vemos porque aquí tendríamos un cero que cualquier cosa entre cero nos va a dar infinito si esto es muy grande pues es más o menos singular la matriz es mal condicionada es bueno usar descomposición de valores singulares por la estabilidad numérica bien tenemos el sistema este homogéneo que se plantea como ax igual cero cuando nosotros combinemos cualquier solución del espacio lineal aquí o sea que eso vean que es cualquier combinación de las columnas de v que tengan valor singular cero eso dijimos que es el el espacio nulo entonces nosotros sabemos que cualquier combinación lineal de ese espacio nulo nos resuelve esta solución ok entonces para esta solución supongamos que voy a tomar supongamos que x es una solución de este problema ok entonces pongo x1 por a1 es igual a b si yo le sumo a esto un vector n que es tomado del espacio nulo ok entonces bueno por distributividad esto es lo mismo que a x por a sub n yo sé que esto es del espacio nulo por lo tanto esta cosa es igual a cero ok y esto es igual a b quiere decir que si yo tengo espacio nulo o sea si la matriz a tiene nulidad mayor que cero entonces si x me soluciona el problema x con cualquier vector sumado del espacio nulo también es una solución de este sistema eso por supuesto que es un problema entonces lo que nos interesa o lo que nos puede interesar para darle una solución o sea de las infinitas soluciones para escoger una solución es escoger aquella en la que el vector que tomamos de la nulidad sea cero ok y eso lo hace la descomposición de valores singulares cuando lo que hacemos es sustituir aquí en la inversa para la diagonal en vez de usar uno entre cero igual a infinito reemplazamos de que cuando tengamos uno entre cero lo vamos a reemplazar por cero ok cuando hacemos eso lo que estoy haciendo es encontrando el x o sea cuando resuelva esto lo que voy a hacer es encontrar el x tal que el n que yo elijo es cero bueno es cero es el vector de magnitud más pequeña del espacio de nulidad ok volvamos a nuestra nuestro sistema de ecuaciones puede ser que b esté fuera del alcance de a ok entonces en principio no tengo solución cuando eso ocurre también tengo la inversa y con la inversa igual aquí voy a tener cuando esto ocurre aquí voy a tener también algunos elementos que son cero y también lo que voy a hacer es reemplazar a uno entre w cero con cero si esto está muy mal y resulta que lo que va a pasar aquí volviendo a nuestro caso en 3d ok digamos que el subespacio de solución o el alcance de la matriz a es este plano y digamos que mi solución digamos el b que le estoy dando anda por acá ok entonces lo que él me va a encontrar es la solución que por supuesto que la perdón lo que me va a encontrar es el x que me va a combinar los vectores de a o sea va a ser un x que me engendra un vector en este subespacio me va a encontrar el x que se encuentra más cercano del b que yo le estoy dando y esto es precisamente solucionar un problema de mínimos cuadrados lo cual es muy interesante porque con esta técnica podemos utilizarla para lo que vimos la vez pasada de alineación y para lo que vamos a ver ahora de estimación de pose bien entonces lo podemos plantear de esta forma lo que va a hacer esto es minimizarnos un residuo que es a por x lo que me va a estar dando es este vector celeste ok y b yo le estoy dando este vector verde y lo que va a hacer el método es minimizarme la distancia entre esos dos ok bien esa es la importancia de los valores singulares para estas cosas bien de hecho lo interesante es que cuando hacemos esta historia de sustituir 1 entre 0 igual a 0 con eso lo que estamos haciendo es encontrando lo que se llama la pseudo inversa de Moore Penrose y eso lo vamos a denotar como con a cruz y bueno esta pseudo inversa encontrada con esto de hecho hay otras formas de calcularla pero con valores singulares nos da como la forma exacta de calcularla y robusta sin tener que calcular inversas de ninguna matriz directamente bien con eso pues vamos a obtener las soluciones a los problemas sustituyéndolo por la matriz inversa o sea teníamos originalmente ax igual b sabemos que teóricamente x es igual a inversa con b y ahora lo que vamos a hacer es x en vez de usar la inversa teórica usamos la pseudo inversa y multiplicamos por b entonces sabemos que este x o es la solución exacta del sistema de ecuaciones o es la solución que tiene menor norma del sistema de ecuaciones porque no le sumo ningún vector del espacio nulo en cuanto tenga infinitas soluciones o si no tengo o si el sistema no tiene solución me va a devolver una solución que se encuentra lo más cerca posible del vector b ok o que me produce o me engendra el vector más cercano al vector b esa sería la forma correcta de decirlo bien entonces que vimos aquí vemos generalidades de la descomposición de valores singulares y conocimos los conceptos de espacio columna o alcance de una matriz y de espacio nulo y también vimos como la descomposición de valores singulares nos permite entonces resolver problemas de sistemas lineales que tienen infinitas soluciones o ninguna solución no 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 no